Yo voy a ir de toma, ahorita vengo ¿Qué vas, Madiel? No se ve No se ve Y las cigarras, ¿quién las trae o qué hace? A ver, ¿quién trae las cigarras? Sandra A ver, ma, vamos a mandar por todos Sandra, Sandra, ¿entrae las cigarras Sandra? Ya se me acabaron los malvores Pero los trames no Es video, güey, ¿eh? Es video, ¿eh? Es video, es video Es video, güey Comunícate conmigo